7 películas que no te puedes perder en diciembre El menú es una película muy divertida, de hecho de lo mejor que he visto en cine en el 2022 Ralph Fiennes y Anya Taylor-Joy lideran un gran elenco en una película con sorpresas y mucha tensión Estrenó el 1 de diciembre Will Smith protagoniza Emancipation, un drama que cuenta la historia de un hombre que escapa de la esclavitud Está inspirada en las fotos conocidas como Peter Golpeado de 1863 Las cuales ayudaron a aumentar la oposición pública a la esclavitud Estrenó el 9 de diciembre El ganador del Oscar Guillermo del Toro reinventa la historia de Pinocho, la marioneta de madera En un asombroso musical con animación cuadro por cuadro, estrenó el 9 de diciembre Avatar El Camino del Agua, la secuela a la película más taquillera de todos los tiempos Está ambientada más de una década después de los sucesos que tuvieron lugar en la primera película Estrenó el 15 de diciembre No ha sido bien recibida por la crítica, pero Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades Es lo nuevo del cuatro veces ganador del Oscar Alejandro González Iñárrito Y su primera película filmada en su totalidad en México desde Amores Perros Estrenó el 16 de diciembre Glass Onion es la secuela de Entre Navajas y Secretos de Rian Johnson Y en esta ocasión Benoit Blanc viaja a Grecia para descifrar un nuevo misterio con nuevos sospechosos Estrenó el 23 de diciembre Lo nuevo de Noah Bomba, que es una comedia de humor negro apocalíptica Y es la primera de sus películas que no está basada en una idea original suya Repite colaboración con su pareja Greta Gerwig y con Alan Driver Estrenó el 30 de diciembre ¿Ustedes qué van a ver en diciembre? Comenten